Juntamente con el resto de los compañeros, hoy en la mañana nos estamos haciendo presencia como lo hemos venido haciendo constantemente con las asambleas, pero la de hoy tiene una modalidad muy particular, una que vamos a tener una empresa de HSM que viene a brindar sus servicios aquí a los contratados en función de ver si pueden recibir los servicios en vista de que como es una realidad que se ha hecho público en todos los medios, las condiciones de salud nuestras son precarias y realmente nosotros no tenemos otros beneficios, otros centros asistenciales a donde ir. Y en vista de que hemos visto que se ha hecho un trabajo, pero va como muy lento realmente, nosotros estamos buscando alternativas como movimiento de trabajadores. Además de esto, aprovecho de hacer un llamado porque ya vamos por mayo, ya hoy es 20 de mayo, nosotros tenemos una mesa de trabajo que se viene realizando hace más de un mes, pero van a paso de morroco y lo que se hizo la actividad de la parte hospitalaria y parece increíble, pero todavía Fundasal no se ha ajustado a derecho con lo que es la normativa laboral. La normativa laboral en sus diferentes cláxulas y en sus diferentes artículos explica muy detalladamente cuáles son las condiciones. Tuvimos personeros del ministerio, específicamente Valle Teresa Bompá, el mismo ministro, en el gobierno de calle donde les dijo a ellos que se ajustaran a derecho. No entendemos cómo es posible que se hizo el pago de apenas noviembre y diciembre a lo que respecta a normativa laboral y nos encontramos que todavía estamos nosotros los contratados haciendo reclamos. Tenemos alrededor de 1.500 reclamos. Entonces el llamado es a usted, ciudadano gobernador, como principal funcionario acá de Fundasalud y conjuntamente a la parte administrativa que se ajustan a derecho. De hecho, y valga la redundancia, hoy la amiga Mónica Becerra se va a encargar de hacer una revisión de lo que es la normativa laboral para que los trabajadores se apropien y tengan la capacidad de hacer reclamos con seguridad y apropiado de lo que es nuestra normativa, que está bien clara, la cual ha sido, viene siendo violada. Y su que no se escapa la realidad nacional. Nosotros tenemos un presidente que es obrero, un presidente que ha emitido una cantidad de beneficios para los trabajadores, pero lamentablemente se han quedado en el papel. Se dio cumplimiento en algunos aspectos, pero tenemos aspectos como lo que es evaluación, lo que no se ha hecho efectivo hasta la fecha. Ahora, nosotros vemos que todavía hay deficiencia en el cálculo, en el ajuste de lo que es la normativa laboral. Entonces vuelvo y repito, el llamado es al presidente de la Fundación. Nosotros nos hemos sentado al diálogo, nunca nos hemos cerrado al diálogo, pero realmente nos hemos visto eficiencia en cuanto a lo que es el ajuste a derechos, los beneficios contractuales de los diferentes trabajadores de este sector bien golpeado. Que somos 3.400 padres y madres de familia de los diferentes centros asistenciales del Estado. En la mañana de hoy, en esta gran asamblea, vamos a tener una representación de los 15 municipios donde se hace vida en el sector salud.